¡Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso! Estamos a tan solo unos instantes de dar comienzo al encuentro. No quedan algunas formalidades por completar. Ha quedado una tarde buenísima, ni una nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Todo parece preparado. El de Maracaná es un estadio enorme y que muchos consideran el hogar espiritual del fútbol. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Sí, en cierto modo da pena de que se trate de ser un amistoso. Pero al mismo tiempo esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos. Ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. ¡Y da comienzo el encuentro! Busca entrar por el medio. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Oh, me acabo de caer de la silla! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué crack! Esto es un mensaje muy claro para el rival, eh. A mí no me gustaría tener que lidiar con un jugador en tal estado de ganas. ¡Es impresionante que la portería todavía sigue en pie! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! Perfecto. ¡El Arsenal todavía necesita arrancar! ¡El Arsenal trata de crear juego! ¡Benzema! ¡Golpea! ¡Vaya cañonazo! ¡Sencillamente espectacular! ¡Un gol sensacional! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Ya ganan por dos goles! ¡Estará resuelto el encuentro! ¡El guardameta aún no sabe si era un pájaro, un avión, una furgoneta! ¡Imparable! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Qué disparo! ¡Qué disparo! ¡Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. ¡La ha controlado Mamellán! ¡A Mamellán! ¡Entro al balón! ¡El árbitro deja seguir! Una defensa de lo más terrible, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. ¡Ramsey! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Parece que sale de esa! ¡Lo intenta! ¡Gol! 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 Midió el pase al milímetro, el control fue perfecto y la definición del libro! ¡Gol! 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 la diferencia se reduce a un gol la verdad es que este gol les ha dado esperanza esperanza sobre todo veremos si son capaces de lograr el empate el otazo en largo el esférico sale rechazado Benzema tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería la defensa ha estado muy bien un nuevo envío que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota y consigue recuperarla decide mandarla hacia adelante falta de modric ahí va Benzema Benzema avanza con decisión ha sido una buena cabalgada con toda la intención pero la defensa ha estado lista se ha quedado sin espacio una primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos solo un gol se para a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol y tres goles para disfrutar 45 minutos de un ritmo frenético espectacular eh un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque menudo espectáculo estamos viendo hemos visto tres goles en la primera mitad pero ventaja mínima 2-1 el árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte granit saca no se ha dejado amedrentar papastatouplus la manda arriba la ha controlado Mameyan Casemiro que vino dio y venció Bale se va hacia arriba Bale ya casi estamos cantando el gol Arsenal está empeñado en mandar arriba a sus laterales ya sea en labor ofensiva o para sufocar sus subidas por la banda falta la acción ha sido clara ¡Viva! Juega hacia la banda, recuperan la pelota, Benzema, buen robo de balón y contragolpe, avanza hacia el Cristiano Ronaldo, eso está muy lejos. Esta jugada define lo que es un buen contragolpe, perfecto contragolpe, yo creo que mereció algo más. La ha controlado Pamellán, la juega Benzema. Cristiano Ronaldo decide jugar por la izquierda. ¡El portero la manda lejos! Misaga alopada es buena. ¡Di María! ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. ¡Grasaque lateral! Grasaque lateral. Hector Bellarín que nos ha dejado una asistencia de gol El Arsenal está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda Ese es el motivo, yo creo, saben que llevan mucho peligro Con gente tan rápida, solo necesitan un pase decente para meterte en apuro Siguen buscando otro gol que sentencie el partido Falta, la acción ha sido clara La controla Obamellán La cassette, pase a la banda izquierda Se están quedando sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota La victoria ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pite el final ¡Di María! ¡Qué gran parada señores! Di María, aplaude el paradón del portero Está claro que se lo merece, la atajada es bárbara, bárbara Modric, dispuesto a ponerla ¡Se le va buscando el remate! No ha habido suerte El árbitro da por finalizado el encuentro Gran disputa, gran pelea a lo largo de todo el campo Lucha igualada, pero al final victoria por la mínima ¿Cómo has visto el partido? Bueno, es que no se pudo